Bienvenidos fanáticos de LEC, quedaros a ver este vídeo porque hoy os traigo la revisión de una herramienta muy especial, la Leatherman Flair. Bueno, pues aquí la tenemos, la Leatherman Flair, una herramienta un tanto peculiar. Se comercializó desde 1999 hasta el 2004, tiene un peso de 155 gramos y una longitud cerrada de 10 centímetros. Como podéis ver, el aspecto de esta herramienta es un tanto peculiar, ya que tenemos aquí un accesorio al que no estamos acostumbrados, que es un sacacorchos con un pequeño abrebotellas también en esta parte. Este accesorio nos serviría a la hora de abrir una botella, de sacar el corcho, para luego hacer palanca sobre el cuello de la botella e ir sacando el corcho. Si vemos la herramienta por el exterior, también encontramos que tenemos la regla marcada de centímetros y en pulgadas. Y aquí tenemos el modelo de la herramienta, acompañado de un dibujo que es significativo de este modelo. Si abrimos la herramienta, nos encontramos con un alicate de punta fina y con usos en el interior de ambos lados de la herramienta. Si empezamos por este lado de aquí, nos encontramos con un filo mixto. Todas las herramientas van sin bloqueo, simplemente tienen ese pequeño resorte. A continuación, nos encontramos con una pequeña herramienta para untar alimentos en el pan. Es como un cuchillo para untar mantequilla. Luego un pequeño destornillador plano, un destornillador Philips y otro destornillador plano un poquito más ancho. Y en el lado contrario, nos encontramos con los siguientes útiles. Un pequeño tenedor para cóctel, otro destornillador plano y unas tijeras plegadas que tienen el sistema de apertura que tenían las tijeras de la Wave original o de la PST2. Que se pliegan de esta manera y quedan totalmente ocultas en el interior de la herramienta. Como podéis ver, es una herramienta muy peculiar. Se pensó para el picnic y a día de hoy es un objeto de coleccionismo. Todo aquel coleccionista de Leatherman la conocerá y quien no la tenga sabrá que es un objeto bastante buscado. Bueno, y hasta aquí la revisión de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, os invito a que le deis un me gusta y me dejéis en comentarios qué os ha parecido este modelo. Y que me digáis si le daríais uso, qué os parece, si os parece un modelo práctico o no. Podéis seguirme en Instagram y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!